Declarar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia de COVID no quiere decir, que quede muy claro, no quiere decir un estado de excepción. Declarar la emergencia lo que nos permite es una mayor efectividad. Que en ese momento todos tenemos que cerrar filas. ¿Por qué? Dos motivos primordiales. Si no se hace, el daño económico crece, porque va a tomar más tiempo. Y entonces el impacto en empleo y en actividad económica va a ser mucho mayor. Es mejor actuar ahora, como se dice, por razones de salud, pero también por razones de la economía. Entre más efectivo sea este mes de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad. Nadie está exento. Entonces cada vez que estás en actividades puedes contagiarte o puedes, sin saberlo, contagiar a tu propia familia. Entonces es la protección de las familias y de la integridad de las personas. ¡Gracias!